Buenas tardes a todos los asistentes a esta videoconferencia patrocinada por Virtual Pro. Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Les habla Diana Valderrama, líder de operaciones del Grupo Ingenio Colombiano y nuevamente los estaré acompañando en el desarrollo del webinar como moderadora. Entonces, bienvenidos una vez más a esta videoconferencia online, también conocida como webinar. Y en este caso, en esta oportunidad, tendremos un caso de éxito en la integración de laboratorios virtuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Esta conferencia fue organizada por Virtual Pro para toda nuestra comunidad académica. Buenas tardes a todos los asistentes a la conferencia online. Esperamos que esta presentación sea de su total agrado. Este es un espacio que tiene como objetivo que el conocimiento y la experiencia que han adquirido algunos profesionales en el ejercicio de sus labores sea compartido a todos ustedes. Esta tarde nos acompaña el doctor Juan Baez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Departamento de Alimentos en Monterrey, Nuevo León. De este modo, le doy la palabra al doctor Juan Baez para que salude al público y inicie su conferencia. Buenas tardes, doctor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. A todos los asistentes a esta videoconferencia que amablemente organizó el equipo de Virtual Pro y en especial a Diana Valderrama por la atenta invitación hacia mi persona. Yo les voy a platicar un poco de la experiencia que hemos desarrollado aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en especial en la Facultad de Ciencias Biológicas para la implementación de las tecnologías virtuales para mejorar el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes. La Universidad Autónoma de Nuevo León es la tercera universidad más grande de México y la institución pública de educación superior más importante y con la mayor oferta académica del noreste del país. Todos sabemos que las tecnologías de la información y la comunicación tienen un rol fundamental en el acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje de calidad. Y como todos saben también, no tenemos todos los recursos en todas las instituciones, por lo menos aquí en México. Por lo tanto, tener el acceso a una plataforma virtual como la que ofrece Virtual Pro es muy importante porque nos ayuda a cumplir con ese requisito de la educación universal. Así, nosotros hemos llegado a la conclusión de que Virtual Plan permite una correcta integración de las herramientas TIC a la educación. Y aquí viene lo más interesante. Aquí en la Facultad de Ciencias Biológicas no contamos con una planta piloto. Por lo tanto, cuando conocimos esta herramienta de Virtual Plan, nos pareció una muy buena inversión porque no tenemos que invertir en construir una planta piloto y después equipar. Aquí podemos ver perfectamente el diseño de las tuberías, las válvulas, los tanques, las bombas centrífugas, tal y como se verían en una planta piloto. Les presento esta fotografía que me enviaron los alumnos porque también es otra consideración que hemos hecho. Ya como muchas cosas son virtuales y las prácticas son las mismas semestre tras semestre, pues muchas veces ellos al tener un documento en Word, lo único que hacen es cambiarle el nombre y entregarlo. Entonces, por eso nosotros decidimos que lo hagan a mano y después que lo escanean o lo fotografíen y lo suban a la plataforma donde suban las tareas. Entonces, como se dan cuenta, pues Virtual Plan ofrece un abanico de oportunidades impresionante para poderlos utilizar en diferentes unidades de aprendizaje. Esto es algo que hacemos aquí y también les pedimos evidencia del uso de la herramienta. Aquí hay alguna fotografía de ellos trabajando desde su casa, que es otra ventaja que le vemos a Virtual Plan, que no requieren estar en la universidad, sino que con las claves y la dirección electrónica que nos brinda la herramienta, pues ellos pueden ingresar desde su casa. Finalmente, nosotros hemos sido testigos del uso de estas tecnologías como una herramienta necesaria para las acreditaciones nacionales e internacionales a los que son sometidas a las diferentes licenciaturas. Aquí, por ejemplo, nosotros logramos la acreditación nacional por parte de la CONAE, que es el Consejo Nacional de la Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas. Esta es una acreditación nacional, la cual se otorgó el año pasado. Y durante la visita de los evaluadores, pues siempre te preguntan qué tecnologías o herramientas virtuales utilizas. Entonces, nosotros les dimos una amplia explicación, pues de la herramienta Virtual Plan y pues quedaron muy satisfechos. Así también se logró la acreditación internacional por parte de la Agencia Acreditadora de Programas de Ingeniería e Informática, Ciencias Naturales y Matemáticas. La ASIN, que es una agencia europea, la cual vino y evaluó los cuatro programas y lo mismo, una parte de las preguntas que estuvieron haciendo fue el uso de las tecnologías. Entonces, como contamos con la herramienta de Virtual Plan, pues eso nos ha facilitado o nos ha apoyado también en el uso de estas tecnologías. Gracias. 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 Gracias.